En el 2014, los docentes que estábamos trabajando allá en la escuela recuerdo que comenzamos a hacer un análisis de los resultados de las pruebas externas y las pruebas internas. Nos dimos cuenta que esos resultados no eran favorables. El problema de lectoescritura, comprensión, análisis, crítica. Y nos dimos a la tarea desde diferentes áreas a promover unas estrategias y dentro de esas estrategias estaba el carro de la lectura, la canasta viajera, una canasta cargada de libros que iba viajando de curso en curso. Papá, cuéntame un cuento, como que un espacio para que los padres le contaran a los niños cuentos. Porque todo comenzó a fluir y a fluir y las ideas y el trabajo. Y la gente muy motivada quiso vincularse a toda esta locura, a todo este sueño. La gente muy motivada Y la gente muy activa Trabajar